La Comisión Nacional Forestal Delegación Oaxaca anunció que en el 2015 se invertirán más de 320 millones de pesos para ser aplicados en los más de 400 programas sociales en beneficio de las comunidades del Estado. En conferencia de prensa, el suplente legal de la gerencia estatal Miguel Ángel Soto Ríos aseguró que en la operación de reglas 2015 se le dará prioridad a las actividades de reforestación, servicios ambientales, actividades de productividad, conservación de áreas y plantaciones forestales, principalmente en las regiones de los Mijes y Costa, entre otros. Estos recursos son recursos que se asignan a través de la Comisión Nacional Forestal a dueños y poseedores de recursos que tienen la intención de conservar alguna área, pero son áreas que tienen todavía vegetación, tienen buenas condiciones y obviamente presentan fauna específica o prestan un servicio ya sea a la comunidad misma o a comunidades vecinas. Entonces, hay un recurso que se les asigna para asegurar la conservación y ellos lo que hacen es protegerlos de incendios, protegerlos de algún aprovechamiento ilegal, de hacer recorridos de vigilancia, de hacer la señalización correspondiente para que nosotros podamos seguir recibiendo esos servicios. En cuanto a la restauración forestal, Ángel Soto detalló que la dependencia cuenta con los convenios celebrados con los distintos productores de plantas, con lo cual se busca la recuperación de alrededor de 15.000 hectáreas dañadas por diferentes circunstancias. Para ser beneficiarios de estos programas, las y los interesados pueden consultar la página de la CONAFOR en donde podrán enviar su solicitud a partir del 2 de enero. La demanda es tal cual que, bueno, los recursos no son suficientes para atenderlos. Entonces, ante tal situación está surgiendo un proceso o un método alterno, que es el de fondos concurrentes. Es decir, la CONAFOR no puede poner la totalidad del recurso para que una comunidad conserve mil hectáreas. Entonces, el recurso nunca va a ser suficiente para pagar eso. Y la opción que estamos dando en CONAFOR es que podamos repartir tanto la inversión. Es decir, yo pongo la mitad y me consigo alguien más que ponga la otra mitad. Y el dueño cumple con sus actividades de conservación. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.